Algo me dice Algo me dice Vuelve que sin ti la vida se me va Vuelve que me falte el aire si tu no estas Vuelve que nadie ocupara tu lugar Sobra tanto espacio si no estas No pasa un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va No pasa un minuto sin ti la vida se me va No pasa un minuto sin ti la vida se me va